Bien, seguimos con nuestro curso de Twinmotion. En este caso lo acabo de abrir y ya no estoy con una escena nueva, sino que tengo el menú de la navegación, del escoger la navegación. En ese menú yo puedo elegir que no aparezca o que aparezca. Es bueno que nosotros lo dejemos activado para que siempre nos aparezca al iniciar Twinmotion hasta que nos acostumbremos bien sea a la interfaz de navegación de Twinmotion o que lo querramos cambiar por aquellas opciones de navegación dentro de la escena acordes a los programas que nosotros venimos usando. Es decir, por defecto ahorita Twinmotion está en modo de navegación de Twinmotion. Así me está abriendo a mí. Quiere decir que yo voy a utilizar estas teclas para explorar y estas teclas para subir y bajar. Lo más importante de todo es cómo afecta el comportamiento del mouse. El clic 3, el clic central, perdón, sí, porque clic 1 es izquierdo, clic 2 es derecho y clic 3 es central. El clic 3 o clic central sería el pan o desplazamiento. El shift y el botón del centro me permiten a mí orbitar y el clic derecho me permite a mí mirar. Es decir, si yo presiono shift y hago clic en el botón del pan, voy a poder orbitar. Pero también yo puedo cambiar esta configuración de opciones a Revit, por ejemplo. Si yo vengo trabajando en Revit, yo puedo cambiarlo a mi configuración de Revit o si estoy más cómodo trabajando con 3ds Max, voy a cambiarlo para que funcione como el orbit de 3ds Max o tal vez irme a Cinema 4D, o irme a Cinema 4D o irme a SketchUp en caso de que ustedes vengan de SketchUp. Entonces en este caso, ustedes pueden elegir cualquiera. Mi consejo es que tratemos de trabajar como viene el programa por defecto, porque nos vamos a conseguir en nuestro ejercicio profesional con algunas situaciones en las que nosotros tenemos que trabajar nuestro archivo en una oficina o con un grupo de personas y no todos tienen la misma interfaz. Entonces si usamos las opciones que vienen por defecto del programa, se nos hace mucho más cómodo que nosotros nos podamos acostumbrar o trasladarnos a otro equipo que tenga otra persona, porque son las mismas configuraciones que vienen por defecto. Entonces hasta que no tomes una decisión final, vamos a mantenernos con esta opción de esta forma. Entonces para continuar, lo único que voy a hacer es cerrar esta ventana. Y ya estoy en el modo de visualización de la escena. Ahora vamos a comenzar con la segunda sección de este video, donde vamos a ver cómo podemos clonar objetos dentro de la escena. Entonces tal cual como hicimos en la clase anterior, vamos a crear elementos. Pero en este caso voy a crear elementos de mobiliario y quiero crear elementos de mobiliario interior y de salón y vamos a comenzar con las sillas, que son los más sencillos. Entonces voy a crear una silla por acá, hago clic y la arrastro por acá en la escena. Y pueden ver que puede estar por allá lejos. Entonces voy a hacer clic derecho y me voy a ir acercando. Ahorita les voy a enseñar cómo hacerse un mob objeto, pero ahorita quiero llegar manualmente para que veamos el objeto. Y pueden ver que si yo presiono clic derecho y lo mantengo fijo, yo cambio la vista del objeto y presiono W para ir adelante, S para ir atrás, A para ir a la izquierda y D para ir a la derecha. Pero si presiono Shift y hago clic derecho, perdón, clic en la rueda del mouse, es decir, clic 3, yo puedo hacer un orbit y ver el objeto girando o orbitando a su exterior. Es decir, yo puedo ver el objeto desde todos los ángulos posibles para evaluarlo. Ok, en este caso aquí cometí el error de hacer un pan hacia afuera y a veces sucede. Entonces voy a seleccionar este objeto. Ahorita les voy a decir cómo hago sumo a un objeto. Voy por partes. Entonces lo primero que quiero hacer es seleccionar este objeto y vamos a clonarlo para ver qué opciones tengo. Entonces yo puedo crear una copia o un clon presionando Ctrl-C en el teclado donde yo estoy copiando la selección y presiono Ctrl-V para crear una copia. Luego el programa me va a preguntar si quiero crearlo como una copia o como una instancia. Si lo creamos como una copia, cada objeto va a ser una copia del mismo, es decir, se transfiere una identidad de la otra al objeto. Cada uno es un objeto independiente, es decir, tomo un objeto como muestra y creo un clon, pero no hay ningún vínculo entre los objetos. Mientras que si yo selecciono la opción de instancia se va a mantener un vínculo entre los objetos. Entonces en este caso voy a seleccionar la opción de copia. Entonces yo puedo elegir copia o instancia. En este caso voy a mantener una instancia para que se mantenga el vínculo entre los objetos. Y presiono OK. Y la copia se está creando, pero como lo he copiado y lo he pegado, se está creando la copia o el clon de este objeto en el mismo espacio donde estaba ubicado este objeto. Por lo tanto yo tengo que irme a mover por acá y desplazar esta copia en esta dirección para poder crear una copia y sacarla de allí. No la estoy creando, perdón, la estoy viendo porque estaba creando en el mismo espacio. Esta es una forma en la que yo puedo crear una copia. La siguiente es yo puedo seleccionar el objeto y yo presiono SHIFT y lo mantengo presionado y elijo crear una copia a lo largo de este eje. Suelto y luego el programa Twinmotion, muy parecido al programa de Autodesk de 3ds Max. Al soltar la copia te va a preguntar si lo quieres hacer como instancia o si lo quieres hacer como una copia. En este caso lo puedo hacer como instancia otra vez. Me va a preguntar cuánto número de copia necesito o cuántos voy a querer. Tenga en cuenta que este número de copias no se está viendo en tiempo real porque él no te las va a mostrar en tiempo real hasta que no se acepte la copia. Así que puedo elegir cuatro copias y luego puedo precisar. En este caso me está diciendo la distancia, el espaciado que va a haber entre ellas, pero yo lo puedo indicar preciso. Yo por ejemplo le puedo dar seis metros y presiono ENTER. Y sin importar la distancia que yo haya indicado, yo básicamente lo que le estoy diciendo es restringe la clonación a este eje y luego yo indico puntualmente a qué distancia. Voy a presionar OK y pueden ver que las sillas se han espaciado cada seis metros y he podido crear todas esas copias a todos esos metros. Voy a presionar CTRL Z para deshacer y me voy a acercar al objeto. Entonces ahorita les voy a decir cómo acercarnos al objeto porque son detalles finales. Entonces con el objeto seleccionado, ahora vamos a ver otras formas de clonación en la que yo puedo clonar rotando también. Yo puedo seleccionar un objeto y rotarlo a lo largo de un eje presionando SHIFT y quiero un número de copias. En este caso puedo elegir dos copias y voy a tener dos copias del mismo objeto. Y aquí ya tengo unas rotaciones, entonces quizás lo que tenga que hacer es simplemente seleccionar algunos objetos y desplazarlos en el espacio porque ya fueron clonados sobre sí mismos. También la clonación de objetos con el truco o el proceso del SHIFT lo puedo hacer en modo escala. Donde yo selecciono la opción de escala y voy a escalar en este sentido una silla hacia afuera con SHIFT. Me dice cuántas copias necesito. Bueno, yo quiero dos, presiono OK y se me crean dos copias manteniendo esa proporción de ese escalado que se está repitiendo con cada clonación. Pueden ver que esta se escaló de una forma y esta se escaló de una forma y esta se escaló el doble en ese eje. Entonces de esta forma nosotros podemos clonar objetos como copia o como instancia dentro de la escena de Twinmotion. Y finalmente ya en esta tercera parte del video me quiero que hagamos como un repaso sobre las opciones que tenemos de interfaz de usuario dentro de Twinmotion. Entonces clic derecho, fijo, girando el mouse voy a poder cambiar la vista de donde me encuentro. Si presiono el botón 3 o la ruedita del mouse me puedo desplazar. Si presiono SHIFT y la ruedita del mouse puedo hacer un orbit o girar a lo largo de un objeto. Si presiono W me muevo hacia adelante, S me muevo hacia atrás, A me muevo hacia la izquierda, D hacia la derecha. También funcionan las teclas del teclado adelante, atrás, izquierda y derecha. Las flechas también funcionan para lo mismo. Y finalmente si yo tengo un objeto seleccionado o un grupo de objetos y quiero hacer un zoom sobre ellos, simplemente presiono F en el teclado. Hay una opción también en la que lo pueden hacer, es irnos por acá a ver todas las opciones que tenemos dentro de la escena. Yo tengo esta silla. Selecciono los puntitos y selecciono la opción de hacer un zoom. Y hago un zoom al objeto. Voy a hacer lo mismo. Si presiono la opción de hacer un zoom, voy a poder hacer un zoom. Pero el comando de acceso rápido es F. Aplicado a un objeto o aplicado a un grupo de selección de objetos. Lo que me lleva a mí a explicarles ahora cómo puedo crear objetos y agregarlos a una selección. Yo puedo seleccionar estos objetos y presiono control y los voy agregando a una selección. Pero en otros programas, si yo presiono alt, por ejemplo, y voy haciendo clic en un objeto, yo podría deseleccionarlo. Pero no es el caso de Twinmotion. Entonces el proceso en el que yo agrego objetos sería tener un objeto seleccionado y con control voy agregando objetos a la selección. Y con control presionado también los voy deseleccionando. Ok, entonces ya en esta clase hemos visto tres cosas importantes. Cómo navegar de forma más cómoda dentro de la escena. Cómo clonar objetos y cómo cambiar las opciones de navegación de Twinmotion para adaptarlos a los programas con los que ya venimos trabajando antes de comenzar a trabajar con Twinmotion. Entonces esto es todo por esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego. ¡Gracias!